En este video te voy a presentar la cortina siluete motorizada, veremos su accionamiento del control remoto. Hola, yo soy Marcela Valdés, tu anfitriona en TIDB, by Polanco Decor. En este canal encuentra tendencias, ideas, tips en decoración e interiorismo para armonizar la casa de tus sueños. Si eres nuevo por aquí, considera suscribirte. Hoy me encuentro en la sucursal de Polanco Plaza Mucambo y estamos en uno de los aparadores donde les quiero enseñar el accionamiento de la cortina siluete. En algún video anterior he platicado sobre las funciones y las características de esta cortina de marca Hunter Douglas, pero en esta ocasión quiero presentarles esta cortina físicamente y con un accionamiento motorizado que es tendencia y que todo está yendo para la casa inteligente, las persianas inteligentes, por lo que sería conveniente que sepas cómo puedes utilizar tu control remoto dentro de una persiana cortina inteligente. Cabe mencionar que si tú ya tienes una persiana o cortina Hunter Douglas, puedes llegarla a motorizar, a cambiar ese accionamiento de manual a motorizado. Obviamente tendrías que pedir un diagnóstico si es posible, pero no creo que haya mayor inconveniente. Así que por eso hoy te quiero enseñar este motor y más que el motor, este control remoto PowerView, que es un control remoto exclusivo de la marca Hunter Douglas. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas en el canal para más ideas, tendencias, tips en decoración e interiorismo. Y bueno, vamos a empezar. Este es nuestro control que podrán encontrar con diferentes números, del 1 al 6. Eso quiere decir que nos da la oportunidad de poder motorizar este mismo control remoto hasta 6 persianas o cortinas de la marca Hunter Douglas. Cada cortina o persiana puede ser accionada de forma independiente en cualquiera de estos números. Pero también existe la posibilidad de integrar y programar 2, 3 o los 6 persianas, las 6 persianas, en un solo botón para que suban o bajen con este mecanismo. Tengo atrás de mí una cortina Silhouette de la marca Hunter Douglas y bueno, está cerrada. ¿La pueden ver? Cerrada. Y entonces, en este control tenemos el botón de Open, que es Abrir, el botón de Close, que es Cerrar, y unas flechas laterales, que estas flechas nos van a permitir abrir, no subir o bajar la persiana, sino abrir esos vanos que tienen, que son característicos de este diseño de persiana cortina Silhouette. Entonces, quiero abrir, le voy a apretar para que ustedes vayan viendo, y se empieza a mover esta cortina Silhouette para abrirla. Si ustedes quieren que se detenga en cualquier momento, en el botón de medio, le damos un clic, y ese nos va a permitir pararlo en cualquier momento, en cualquier nivel, en el que esté subiendo o bajando nuestra cortina Silhouette. Bien, ya abrí completamente mi cortina Silhouette, y bueno, quiero hacer un paréntesis para mencionarles que están viendo ustedes un paisaje hermoso y bello, y realmente no es que esté en esa ciudad, en este paisaje que quiero decirles que es París, pero es un fotomural, los fotomurales son papel tapiz, son paisajes, son diseños abstractos que nos permiten generar algún ambiente especial, diferente, también puede haber de naturaleza, y podemos utilizarlos como para proyectar un espacio. Si tus paredes son pequeñas, si tu recámara, tu habitación es reducida, puedes optar por un fotomural que te dé esa profundidad, que te dé, por ejemplo, una apariencia de bosque, de selva, de algún paisaje que te guste, que te sientas conectada o conectado con este lugar, para que decores una pintura. Y bueno, continuando con la cortina Silhouette, ahora bien, vamos a utilizar el botón de cerrar. Vamos viendo cómo va bajando después de haber apretado el botón de cerrar, close, y una vez que llegue hasta el suelo, hasta donde veamos mandado a hacer esta cortina, ahí se va a quedar. No va a abrir los vanos hasta que hagamos otro accionamiento. Entonces, es aquí donde les quiero enseñar, para eso son los laterales que tenemos aquí. Estos laterales, al oprimir, me va a hacer que esta cortina se abra y baja un poco más. Y en estos momentos está abriendo. Ahí ustedes pueden ver más claramente los vanos que tiene esta cortina Silhouette. Donde podemos también observar que hay una gasa, hay una gasa que cae de forma vertical y los vanos, al abrirse, van a quedar en forma horizontal. Esto nos da dos funciones. La función de protección solar con esa gasa y la función, al cerrar esos vanos, de privacidad. Tenemos una privacidad donde no nos van a ver hacia adentro, que es lo que queremos. Entonces, te voy a dejar en la sugerencia el video con toda la información de la Silhouette en el video pasado que está dentro del canal, por si quieres conocer un poco más sobre este diseño de cortinas. Bien, llegó el momento de la pregunta y es ¿Estarías dispuesta, dispuesto a motorizar tus persianas o cortinas? Déjame tu respuesta en los comentarios de este video. Si es así, contéstame, sí, escríbeme, sí, te gustaría motorizar tus persianas, si te ves con una casa inteligente, con tus persianas inteligentes. Y si tienes alguna duda o pregunta, también házmela saber. Estaré encantada de poder contestar tus preguntas y tus dudas. Si te gustó este video, te pido me apoyes con un like y no olvides suscribirte a nuestro canal. Te veo en el siguiente video.